Hola, ¿qué tal? Y muy buenas noches. Bienvenidos a este flash informativo a través de nuestras redes sociales de la lupa araucana. Hoy es 17 de febrero del año 2022. Saludamos ya a todos los que se conectan a través de nuestras redes sociales. Ayer no pudimos emitir el noticiero por una falla en la energía que se presentó en el alimentador número uno de la empresa de energía arauca, Enelar. Y de inmediato vamos con las noticias que se han generado en las últimas 24 horas en esta región del país. Y un nuevo secuestro se presentó en el municipio de Tame. Familiares de la víctima hacen un llamado a organizaciones internacionales y también organizaciones de derechos humanos para que se busque una pronta solución y así pueda regresar nuevamente Claudio Eregua a su seno de su hogar. Los familiares del señor Claudio Eregua, secuestrados la semana pasada en el municipio de Tame, le hacen un llamado a todos los organismos internacionales para que medien ante el grupo que tiene en su poder a su esposo y lo dejen en libertad. Pues la verdad no he conocido mucho apoyo de la Defensoría, ni de la Cruz Roja, ni de la Fundación de Derechos Humanos. Yo quiero pedirles a ellos que me puedan colaborar para que sea lo más posible, porque el tiempo está pasando en la zona de mi esposo. La personería del municipio de Tame viene realizando acompañamiento a los familiares de Claudio Eregua. La personería del municipio de Tame viene dialogando con los líderes comunales de las diferentes veredas con el fin de dar con el paradero de Claudio Eregua. Pues la única respuesta es de la personería. El personero me dijo que ya estaba junto con el presidente de la vereda y de distrito, que distrito de Flor del Amarillo con los presidentes de las veredas, pero la verdad no se halló nada de paradero de él ni nada. También le hizo un llamado al grupo armado ilegal que lo tiene en su poder para que le respete la vida y lo deje en libertad. Yo le hago un llamado a los grupos armados que tiene mi esposo, que le respete la vida a él. O sea, lo queremos en casa, de regreso, lo esperan a Cecilia, a tu esposo. Bueno, ¿quién es su esposo? Contémosle a nuestros oyentes y contémosle a la comunidad como tal. Mi esposo es un hombre, padre de dos hijos. ¿A qué se dedica él? Él trabaja en una finca, se dedica a guarañar, a trabajos varios, arreglar cercas, a ver qué se le salga ahí en esa finca. Hasta el momento, se desconoce qué grupo al margen de la ley tiene en su poder a Claudio Eregua, que completa varios días secuestrado.